Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así Y ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí Y ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Y ya se cansó mi corazón de tanto sufrir De tanto sufrir por ese amor Y ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Música 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 Música